Muy bien, estamos de regreso en Acá Entre Nos, con un invitado muy especial en nuestra sala, que viene muy bien acompañado. Yo les contaba ahorita a mis compañeros que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, yo tenía un afiche de él en mi cuarto. ¿Y eso? ¿Sí? No, no, es verdad. Pero tú sabes, era el referente. No, no, me da pena, pero es que tú siempre fuiste el referente radial y nosotros íbamos a decir, ay, yo quiero ser como él. Cuando no existían Malumas, cuando no existían J Balvin, cuando no existían Juanes, cuando no existían Fonseca, la estrella de nosotros los jóvenes era el señor, no se llamaba Juanel Correan, no, se llamaba Papuchis. Bienvenidos. Diga, saludos, saludos. ¡Sí, cariño! Muy bien, muy bien acompañado, señora esposa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Por favor, habla con Carito, que es la deputada. Yo nunca, nunca voy a afichar este de nosotros. No, no, pero salieron en una revista. Y él lo cogió en el afiche y lo pegó ahí en la pared. No, no, de verdad, pues yo se lo he dicho a él muchas veces, era un referente. Yo decía, cuando ya sea grande, yo quiero ser como él. Pregúntame, pregúntame, ¿cómo te has sentido acá? Delicioso, muy delicioso. Qué gracia. Papuchis, qué bueno tenerte por acá, porque en realidad... No, no, Juan Manuel, Juan Manuel. No, no. Eso no es Papuchis, ¿cierto o no? ¿No? Sí, claro. Sí, claro. Cuando mi mamá me dijo Papuchis a desahidarse, jodió todo. Nos encanta tenerte por acá y más porque yo siento que tú eres de esas personas que durante todo el año hacen obras bonitas por los demás y muchas personas de pronto como que en el mes de diciembre es cuando dicen, bueno, trabajé durante todo el año, en este mes de diciembre quiero empezar a donar algo, quiero hacer algo por los demás. Y ustedes hoy vienen precisamente con una causa muy especial. ¿Quién hizo a Pinocho? Un carpintero. A Gepetto. Gepetto. Hable por favor con Gepetto. Ay, no podemos creer. Bueno, ¿de dónde sale esta idea? Porque los vemos a ellos con unos hermosos conejitos que vienen precisamente a mostrarnos hoy la bondad que cada uno de nosotros puede tener en los corazones haciendo una muy pequeña donación que además puede hacer de esta Navidad un rato feliz para cada uno de los niños enfermos del Hospital La Misericordia. Así es. Estuvimos todo este año muy involucrados con el Hospital La Misericordia y estos niños de verdad son unos angelitos y que están aquí en la tierra de verdad para enseñarnos y darnos grandes mensajes. Y en esta Navidad queríamos obviamente pues retribuirle un poco a todos y la mejor forma de hacerlo era dándole una alegría a estos niños. Entonces este conejito es un conejito que lo vamos a destapar, es un conejito que representa la alegría de los niños que están en el Hospital La Misericordia. Como lo ven, son conejitos que son calvitos. Ay, sí, está hermoso. De los niños que están obviamente enfermitos en este hospital, no todos los niños que están en el Hospital La Misericordia sufren de cáncer, pero sí la mayoría. Y este es un conejito que los puede acompañar durante su proceso, durante su proceso de sanación. Pero lo más lindo de este conejito es que tiene una obra social de fondo y es que las madres cabezas de hogar que tienen a sus hijos hospitalizados son las que lo hacen. Entonces también estaríamos ayudándolas a ellas. Y otro porcentaje de esa donación va para la Fundación OMI para que puedan garantizar la continuidad de los tratamientos de los niños. Entonces son como tres grandes obras en un solo conejito dándole la felicidad a estos niños divinos. ¿Ven cómo estoy de ahí encasado? Además le voy a decir una cosa, la cara de Juan Manuel cuando ella hablaba mostraba el enamoramiento loco que tiene este hombre. No, pues es que yo pensaba en el símil que hice con Gepetto y es que es la verdad. Es decir, la gente ve a Pinocho, ve el matachito de madera y que salta y todo. ¿Pero quién está detrás? ¿Quién está detrás? Es una persona que hoy no quería venir, que por favor habla tú y me rehúso. Yo voy a estar allá como siempre lo haces tú en todas las entrevistas. Entonces esta es la obra que Carito está liderando. Bueno, yo ya me llevo dos conejos. Está muy bonito, pero tengo que decirles una cosa que me parece muy chistoso. Y estoy cuando nos dieron, no, que vienen papuchis con Carolina y mi esposa, que van a traer unos conejitos. Yo pensaba que estaban veniendo conejitos de verdad y yo, que encarte, vamos a tener otros. No, entonces ya estaba cagada por acá. Los conejos enamorados acá, yo dije, por bonita la intención, pero... ¿Por qué no se enamora? No, bastante. Oye, pero es increíble porque ustedes no nos dejan de sorprender. Papuchi siempre con sus charlas motivacionales, que nos levanta el espíritu, nos levanta el ánimo. Y ahora traen en estos conejitos unos verdaderos ángeles, porque le veo unas alitas. Ah, sí, mira, estas son las alitas. Muy divino. Que son unos angelitos. La verdad, estos niños son unos angelitos. A los dos azules. Bueno, estos conejitos se van a entregar el 12 de diciembre en el Hospital de la Misericordia. Vamos a donar la conferencia de Juan Manuel para los papás, para todos los padres de los niños que están hospitalizados. Y ese día vamos a pasar camita por camita entregando estos conejitos a los niños. Si los televidentes nos están viendo y ellos quieren también hacer una donación, ¿dónde la pueden hacer y cómo pueden adquirir uno de estos conejitos para que les llegue a manos de los niños enfermos del Hospital de la Misericordia? La donación se hace a través de una cuenta de la Fundación Todo Está Bien de Bancolombia. Pueden encontrar la información en nuestras redes sociales, arroba juanpapuchis, arroba caro ortega o arroba fundacionomi. Ahí está la información y ahí está la cuenta de Bancolombia, el número de cuenta de ahorros. Claro, la podemos ver en pantalla. Miren ahí, 94, 34, 34, no veo nada. No, claro, miren, 94, 4, 34, 47, 6, 9, 2. Correcto. Ya tenemos ahí de Bancolombia. Es una cuenta de ahorro donde podemos adquirir por la módica suma de 30 mil pesos. Esto es un regalo para dar en Navidad porque es muy lindo y además tiene un sentido muy bonito. Sí, 30 mil pesos. Hay una simbología muy linda y es que en el momento de la entrega los niños de verdad sienten una compañía. Acuérdate que ellos están en un hospital, no una semana como muchos de nosotros que pasamos ahí, nos ponen el oxígeno de ahí y les llevan chocolate. Duran meses allí, las familias se debaten en que trabajo o acompaño y si no trabajo, entonces es un tema bastante difícil y es Angelito, es una compañía. Sobre todo, quien está atrás de los conejitos es la madre de cabeza de hogar que también a través de esto se retribuye su tiempo y es una oportunidad que buscamos para servir. Yo pienso que siempre que uno sale de la casa no es a trabajar a ver cuánto dinero se gana con el trabajo, sino qué oportunidad hay para servir y eso es como lo que estamos recibiendo de la vida en esta etapa. En este momento ya es la forma de agradecer, de manifestar todo lo bueno que quizá Dios nos ha entregado a lo largo de nuestra vida. Así es. Y nos encanta tener invitados especiales que hacen que nuestro programa Cantrenos también se pueda unir en este tipo de causas tan bonitas porque en realidad nosotros de corazón también nos gusta contribuir como con esto y porque sabemos que muchos televidentes nos están viendo en este momento y muchas personas dicen quiero ayudar, no sé de qué forma hacerla, no sé a dónde hacerla, que en realidad valga la pena porque muchas personas tienen esa duda y dicen no sé si sea, pues la ayuda sea de verdad. O quizá dicen tengo ganas de hacer una caridad, no espere hacer la caridad. Esto es un apoyo y un aporte que podemos hacer gentilmente a los niños del Hospital de la Misericordia a través de esta gran obra. Ay, tan fácil que es, buscan un cajero y hacen una transferencia. Sí, ahora es muy fácil hacerlo. Sí, es muy sencillo. O por la aplicación, en fin, pueden hacerlo de muchas maneras. Bueno, pero una pregunta, en tiempo de televisión, derrogativos, ¿cómo llegamos a esto? Porque hermano, de verdad es una gratitud con la vida. Es decir, durante todo el año nos la pasamos montados en un avión, llevando nuestro mensaje, conferencias y talleres. Tocamos la puerta para un tercer libro, nos dicen las puertas están abiertas. El tercer libro se publica en febrero. ¿De qué va a ser? Las puertas están abiertas, así se llama. Tú eliges, las puertas del egoísmo, del amor, del odio, del rencor, de la felicidad, de la amargura. Tú eliges, tú entras. De eso se trata el libro. Pero es una gratitud con la vida, de todo lo que nos da. Y Carito, que siempre está detrás, tejiendo todo y armando todo, dice, ¿dónde hay una oportunidad para darle gracias a la vida por esto? Y siempre, siempre, siempre se presenta un momento. Qué bonito. Y Carito lo encontró, porque hemos estado muy cercanos al hospital. Sí. Y cómo llegaron precisamente al hospital, ¿verdad? Habla, habla tú. No, yo creo que la vida le va presentando a uno las situaciones y te van tocando y te van diciendo y te van llevando. Entonces tú vas encontrando y te van mostrando cómo puedes ayudar y cómo puedes servir y cómo puedes retribuir tanta generosidad que ha tenido la vida y Dios con la familia. Entonces se nos presentó la oportunidad este año desde febrero. Hicieron la inauguración del nuevo centro de oncología. Y desde ahí empezamos con Sandra Barberi a tecer los lazos y llegamos a esto, que fue en el momento preciso y en el tiempo que era, que era ahora en Navidad. Qué bonito poder ayudar de esta forma, de verdad. Sí, así es. Y bueno, qué planes tienen aparte de ayudar durante toda esta temporada, que es la temporada, yo creo que donde más ayudan a las personitas. ¿Qué van a hacer el 24 de diciembre, 31 de diciembre? ¿Qué planes tienen en familia? Van a comer ayacas ustedes, ¿qué comen entonces? Claro, vamos a preparar ayacas este año, ¿verdad? Sí, sí. ¿Estrenas el ayacabo? Con mi mamá tenemos el plan de armar las ayacas, queremos una Navidad muy en familia, muy sencilla, llena de amor, viene nuestra hija de Barcelona, entonces como que vamos a tener casa llena acá en Bogotá y bueno, en gratitud vamos a recibir a niños. Sí, yo pensaba ir y con los niños a tirarle polvo a los carros por debajo, pero no me dejaron. Esa era de otras épocas, porque es que, Juan Manuel, ¿usted tiene calle o no? ¿Qué? O sea, Carolina, ya no sé si fuiste tú, pero lo rehabilitaste y era como increíble. O sea, no sé lo que es bajar un globo con espejo. Claro. Usted, Carolina, ya no sabe qué es eso. Lo tiene, lo tiene, sí lo tengo, lo tengo. Es que los globos antiguamente, cuando se podían, eran las épocas que se podían, exactos, entonces uno con un espejo supuestamente se llamaba capa. Un par globos. ¿Pero si se bajaba o no? El globo se callaba porque se le acababa la mecha, yo no creía que lo bajaba. Tiro persiguiendo el muerto de hoy. Entonces va a ser una Navidad muy así y preparados para un 2018 que viene cargado de proyectos y de cosas para ellos. Bueno, ¿y qué vas a tener entonces precisamente para el 2018, papuchis? Sorprendámonos aquí con uno. ¿Sí? No, hombre. Dejémoslo sorprender. Siempre hay cosas por hacer, de verdad. Pues el libro nos tiene concentrados. Ya lo entregué a la editorial. Estamos en los últimos detalles de la diagramación. Durante todos los viajes que hemos hecho... ¿Se trabajan juntos siempre? Sí. Ella mire, ella me dice... Juan, mi amor, vas para Tunja, vas para Villavicencio, vas para Popayán, vamos para Cartagena, vamos para Cancún. Me parece muy bien, inteligente. Claro, a veces toca quedarse aquí organizando todo. Sí, mi amor, hay paro de vuelos, entonces vas y coges una flota para Cúcuta. Aquí tienes tu mantica y tu comida. Paras a almorzar en el Picacho. Exactamente, pero con... Trabajamos, trabajamos. Claro, bueno, yo para más de una bebida. Trabajamos en equipo de una manera muy bien, delicioso, muy delicioso. Gracias. Qué bonito. Bueno, pues un placer haberlos tenido acá, señores, un gusto. De verdad, repitamos, ¿cómo pueden conseguir estos muñequitos y cómo pueden ayudar las personas? Bueno, esos muñequitos son para los niños, los pueden conseguir, pueden hacer sus donaciones en la cuenta de Bancolombia, la que aparece en pantalla. Y el 12 de diciembre estaremos entregándole a los niños estos conejos en cada una de sus camitas. Un aplauso para Juan Manuel y para Carolina, por favor. Hola, Toche. Vamos para la cocina. Si usted tiene dudas, Carolina, con la yaca, leito cocinero que esté con Juta, le evoluciona todos los problemas. Ayer le dije, Leo, que quería una yaca especial, gourmet. Y quedó como que sí o que no. Como que sí nos animamos o que no. Ayer le dije acá en 20 minutos. Pues es capaz, Leo.